Porque el viernes pasado hizo su cuenta pública el gobernador regional, Luciano Rivas, y lo que se destacó en esta cuenta pública, que es la primera, es histórica, porque es la primera autoridad desde que se hace esta innovación en el modelo de administración del Estado en Chile, y es el primer gobernador regional electo, y además el primer año de trabajo. ¿Cuál fue el punto central que anunció? La creación de un fondo para reparar a empresas que hayan sido víctimas de hechos de violencia en la zona por un monto de 6.526 millones de pesos chilenos, unos 6,7 millones de euros. Para conocer la reacción que tienen, cómo reciben este mensaje de la autoridad regional, los representantes de las víctimas de violencia rural, digo, en la Araucanía, estamos con Alejo Apreis, quien es presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia en la Araucanía, y que naturalmente es el organismo referente en cuanto a lo que significa conocer la opinión de quienes desgraciadamente han sido víctimas en este cuadro que ya se acumula por años. Alejo, un agrado en saludarlos. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Un gran saludo a ti especialmente y a todas las personas que ven hoy día Ufrovisión. Entiendo que usted está en Santiago, ¿verdad? Sí, afirmativo. Estoy en Santiago por temas particulares, digamos, pero la verdad que hemos recibido de muy buena manera el mensaje que dio nuestro gobernador para ir en apoyo directo a las víctimas. Sin duda que es un mensaje tremendamente importante para los que hemos sido víctimas de alguna manera y estamos a la espera de ver cómo se va a materializar ese apoyo hacia las víctimas. Como decía el mensaje, para pequeños y medianos agricultores, comerciantes y emprendedores, básicamente. Claro, eso quería ir para hacer contexto. Ustedes tienen una cifra no menor de personas afectadas. A su juicio, ¿cuántos serían las personas, las familias que ameritan recibir este beneficio estatal de este fondo especial que ha anunciado el gobernador, de acuerdo a la porcentaje y cantidad que ustedes manejan? Mire, Miguel Ángel, siempre lo que va en apoyo a víctimas siempre va a ser menor a las necesidades reales que tiene la víctima. El gobernador habló de 272 víctimas, que es el catastro que existe hasta el día de hoy, pero lamentablemente en esta situación día a día sigue habiendo víctimas. Por lo tanto, insisto, el gesto que ha hecho el gobernador en su mensaje ha sido tremendamente importante porque el Estado, el gobierno, el Estado básicamente se hace cargo en parte de la reparación de las víctimas. Pero aquí nosotros no debiéramos estar hablando de víctimas, producto de que existe la falta de Estado que provoca o que produce que grupos terroristas produzcan víctimas en la macro zona sur y hoy día estamos viendo alarmantemente en la región de Los Ríos. Por lo tanto, sin duda, insisto, el mensaje del gobernador es tremendamente esperanzador para las víctimas, pero siempre los recursos van a ser muy menor a las necesidades que tienen las víctimas. Además, insisto, aquí hoy día vamos a dejar, porque fue anunciado de que este fondo va en beneficio de pequeños y medianos, agricultores, transportistas, emprendedores, etcétera, pero hay muchas personas que no están encuadradas en esta situación, que son víctimas igualmente y que hasta el momento no ha habido reparación. Aparte de la reparación que puede dar el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, pero reparación como tal no se ha materializado para muchas personas. ¿Como por ejemplo quién es Alejo? Tenemos muchas personas que no están clasificadas dentro del rubro de empresas, que son particulares, pequeños, agricultores, que no tienen iniciación de actividades, por ejemplo, que no tributan, que solo tienen una parcela para poder subsistir, y estas personas quedan fuera de este fondo. Insisto nuevamente y hago un reconocimiento a la labor y al esfuerzo que ha hecho el gobernador, pero aún así quedamos o siguen quedando víctimas en el camino que no van a poder optar a este tipo de reparación. Claro, porque uno comienza a pensar en que, a ver, la víctima de un camión quemado, el seguro se lo pagó, o la víctima que le quemaron su predio, le quemaron su casa, el seguro se lo pagó. Pero entiendo, y ahí pido que usted me precise, que la Araucanía es una de las regiones donde ya estar asegurando maquinaria agrícola, o plantaciones, o viviendas rurales, es muy difícil. Las empresas aseguradoras ya no están entregando sus servicios en gran parte de la Araucanía. ¿Es así o no? Eso es efectivo, Miguel Ángel, y además que cuando alguna empresa adopta algún tipo de seguro, las primas son extremadamente carísimas, que básicamente lo hacen imposible poder asegurar. Se ha tratado, en reiteradas oportunidades, que el Estado en cheque un seguro, se hizo hace un par de años atrás, a través del Banco Estado, ¿no es cierto?, o algún tipo de aseguradoras, pero esto ha sido imposible. Las primas que ponen para, especialmente la macro zona sur, son primas que son impagables, entonces uno entra a evaluar si pago la prima y voy desangrando mi negocio mes a mes, o espero que no me ataquen y poder seguir trabajando, digamos. Entonces, en síntesis, es perverso para las víctimas, que somos pequeños trabajadores, emprendedores, agricultores, transportistas, etcétera. Entonces, insisto, el Estado de Chile, en primer lugar, el que debiera, y el gobierno, estar pendiente de que en la Araucanía no sucedan hechos de violencia para no seguir hablando de reparación y no seguir hablando de más víctimas, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Sí. Usted diría, Alejo, que con este anuncio del gobernador, es la primera mirada que tiene el Estado de reconocer que efectivamente las víctimas de la violencia rural son un sector que está pagando una culpa que en realidad solo son porque viven en esta zona, o tuvieron la mala suerte de estar en un lugar que estaba destinado a hacer un ataque o una cosa de ese tipo. En primer lugar, con esto creemos que el Estado reconoce que existen víctimas de violencia de la Araucanía, en síntesis, violencia del terrorismo, que eso es lo que hay, porque lamentablemente quien entra a mi organización ha sido víctima de un hecho violento que no solo ha buscado ellos, sino que por el azar del destino, iba cruzando por una carretera, iba pasando por una carretera, o su parcela, su casa, estaba ubicada en un lugar donde estos terroristas determinaron hacer una acción para poder producir terror en la población, si básicamente eso es, quién sabe para qué fines, digamos, pero en la práctica ninguna de las víctimas que están en nuestro registro, en nuestro catastro, han sido víctimas porque ellos han producido una situación para entrar en esta condición, sino que han sido únicas y exclusivamente por un azar del destino, y han pasado de un momento a otro a ser víctimas. Entonces, en primer lugar, con este gesto que hace el gobernador, reconoce que existen víctimas, por lo tanto, y que estas víctimas necesitan reparación. Si bien es cierto, se habla mucho de la reparación económica, que es importantísima, pero también no es menor, y no debemos perder de vista la reparación psicológica que necesitan estas víctimas, en la cual la Asociación de Víctimas de Violencia Rural hace un trabajo tremendo para poder abarcar este ámbito que realizan nuestros profesionales, lo que concierne a la reparación psicológica de cada una de las víctimas, que es un tema no menor. Claro, iba a ir a ese punto, porque evidentemente, cuando hay un fondo para reparar daños menores, medianos o totales, que podría ser lo material, cuando se trata de lesiones o de víctimas humanas, eso no tiene precio. Absolutamente. Mira, nosotros tenemos un catastro de 222 víctimas hasta diciembre del año pasado, directas. Si multiplicamos a lo menos por tres o cuatro que se conforma un grupo familiar, obviamente este número aumenta bastante. Ahora, ante un hecho determinado, las personas reaccionamos de diferente manera. A alguna le afecta más, a alguna le afecta menos. Pero en la práctica, la reparación psicológica es algo en lo que debemos poner mucha atención, porque los registros que nosotros tenemos como asociación de víctimas son bastante desgarrador los comentarios, y lo que significa para una profesional del área intervenir a esta familia para poder ayudar. Por lo tanto, si bien es cierto, insisto, la reparación económica es algo tremendamente importante, porque yo puedo seguir cumpliendo la labor que estaba cumpliendo, ya sea si soy un panadero, si soy un transportista, etcétera, puedo, con la reparación económica a la cual se va a poder adoptar, puedo seguir materializando mi actividad, esto siempre y cuando yo quiera seguir, porque además, si a mí me queman un camión, y yo era el conductor, y me bajan en forma violenta, quizás ya no quiero seguir conduciendo camión, y no quiero comprar un camión, quiero emprender otra actividad, por lo tanto, insisto, es extremadamente importante este monto que se ha anunciado, pero debemos también reparar en la parte psicológica, y en la mucha cantidad de víctimas que no van a poder optar a la reparación bajo esta condición. Bueno, nuestros seguidores están atentos, Alejo, a esta conversación, y respecto de la causa de estos hechos, a lo menos tengo dos opiniones. Walter me dice, si hubiera una buena inteligencia de carabineros que se anticipara, habría sido quizás la mitad de atentados, pero los generales se robaron esa plata ahora años, y la política reactiva de las quereñas no sirven para nada, dice Walter. En tanto, Patricio Jorquera dice, el famoso Yaitul, quien hombre lo denomina, porque ese sí que ha sido victimario, tiene amenazada la zona sur, y es un semidiós. ¿Cuál es la causa, a juicio de ustedes, de la situación que se vive en esta zona macro, zona sur ahora ya? Porque el avance en el tiempo de esto, pareciera que sigue sin tener control. Miguel Ángel, la causa es lo que se ha dicho, en realidad, si bien es cierto, el pueblo mapuche tiene sus demandas, las cuales son muy interesantes e importantes, pero ha habido un grupo que ha querido manifestarse de forma violenta, y que ha abordado, o que ha tomado la causa mapuche, como un medio para, entiendo, moverse en el margen de la ley. Hablemos con el robo de madera, hablemos con el narcotráfico. Por lo tanto, aquí yo estoy de acuerdo con el último comentario que leíste tú, en el sentido de que hay personas que tienen atemorizada a un sector del país, en realidad, para poder cumplir su objetivo, que debe ser básicamente, insisto, estar al margen de la ley. Pero aquí, vuelvo a insistir, es el Estado de Chile el que ha fallado, es el Estado de Chile, que en un sector no menos importante del país, como es la macrozona sub, y que cada día, como lo hemos visto en esta última semana, se ha ido expandiendo, hoy día ya abarca la región de Los Lagos, es donde no ha estado presente. Y cuando el Estado no está presente, se presta para que grupos de esta corte hagan lo que ellos estimen. Por lo tanto, aquí la gran falta que hemos tenido es una falta de Estado, donde el Estado de Chile, aún con todos los gobiernos que han pasado durante estos 22, 23 años que hemos tenido ataques terroristas, no ha sido capaz de ponerse los pantalones para de una vez por todas en ocupar los medios que le entrega el Estado para parar estos hechos de violencia, ya sea inteligencia, ya sea ocupar las fuerzas armadas, todo lo que está dentro del margen de la ley y que la Constitución le entrega al Estado para frenar. Han sido, perdónenme que se lo diga, gobernantes de pocos pantalones, timoratos y miedosos al querer emplear las herramientas que le entrega la ley. Bueno, Ángela Quidel apunta un poco a eso, dice, el problema es que se le ha quitado la autoridad a las fuerzas de orden, agregando que desde su punto de vista no es al margen de la ley, sino que pareciera que están sobre la ley, dice Ángela Quidel, una seguidora que está ahí. Genera muchas opiniones este tema y sin duda hay mucha gente que está interesada y preocupada por el momento que se está viviendo en esta zona sur del país. Alejo, quiero agradecer la gentileza de darme este tiempo para conversar de un tema que ya lo digo, las reacciones demuestran, las personas quieren un poco ir conociendo algo más de la realidad que se está viviendo desgraciadamente por esta violencia rural. Un gusto en saludarlo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel Ángel, un abrazo grande siempre a vuestra disposición para poder hablar de estos temas que son sumamente importantes para la región y que habemos un grupo no menor de personas que estamos afectados por la violencia en la Araucanía y que cada día se entiende cada vez más. ¡Gracias!